El pulmón Madrid Pulmón Madrid nace para arropar a los enfermos que se enfrentan a un trasplante pulmonar y a sus familias, para darles apoyo, ayuda y solidaridad, pero también para darles algo que es muy importante, que es esperanza en un momento dificilísimo de su vida. Creo que es admirable que los que han superado una prueba tan dura como esta quieran ahora ofrecer su colaboración desinteresada a quienes están viviendo esta misma situación. España es uno de los países más avanzados en materia de trasplantes. Es un dato del que todos nos debemos sentir especialmente orgullosos. Como creo que también nos debemos sentir orgullosos, porque en los últimos años la sanidad pública madrileña ha incrementado su equipamiento y su acreditación para realizar trasplantes de todo tipo, hasta ser, sin duda, la primera región en realizar todo tipo de trasplantes en nuestros hospitales. El año pasado se realizaron en Madrid 745 trasplantes. Este hospital universitario Puerta de Hierro y su unidad de trasplantes de pulmón es otra magnífica muestra del altísimo nivel científico, investigador y de especialización alcanzado en Madrid. Aquí se ha llevado adelante uno de los más exitosos programas de trasplante pulmonar de toda Europa, que ha permitido, como se ha dicho ahí, a más de 590 personas que hayan encontrado un tratamiento de primerísimo nivel y una nueva oportunidad en su vida. Creo que este es un ejemplo extraordinario de la solidaridad de los españoles y de la solidaridad de los madrileños, una seña de identidad también de nuestra comunidad. ¡Gracias!